hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un chaleco bien bonito que yo lo tejí en agujas pero ustedes lo van a poder tejer en gancho o como ustedes quieran a mí me encantó van a ver el diagrama está en una forma de T pero está muy muy fácil de tejer yo lo tejí con una puntada como de panas de abeja pero pues ustedes van a poder elegir la puntada que ustedes quieran pues espero les guste es unitalla está muy muy sencillo me encantó me encantó el color está bien cómodo yo lo decoré con estas flores pero si ustedes quieren es opcional bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezar los materiales para tejer este chaleco vamos a usar 400 gramos de una hilaza de un grosor medio vamos a ocupar un par de agujas del número 5 y un ganchillo del número 3 y medio bueno pues ahora sí empezamos miren antes de iniciar les quiero enseñar de qué forma va a ser este chaleco me encantó está súper fácil bonito yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo es muy novedoso fíjense vamos a tejer una T yo la voy a tejer con dos agujas si ustedes quieren desean pueden tejerlo en gancho sí vamos a medir el ancho de nuestra cadera yo monté 72 puntos pero para sacar la medida de cuántos puntos voy a necesitar y tejí una un cuadrito que ahora vamos a iniciar tejiendo para que ustedes vean cómo lo hacemos sí ya luego vamos a hacerlo larguito yo les voy a ir explicando paso a paso para que nos quede lindo sí pero más o menos les estoy enseñando el diagramita para que ustedes tengan una idea bueno para calcular los puntos que vamos a poner de ancho de nuestra cadera vamos a hacer un una muestrecita ya con el estambre que vamos a ocupar ya con las agujas que vamos a tejer y con la puntada que vamos a poner yo decidí poner esta puntada que es de panal pero si ustedes quieren cambiar la puntada lo pueden hacer acuérdense que aquí es opcional cada quien está midiendo su creatividad así que es válido que ustedes este escojan su puntada y si no lo quieren hacer con agujas lo pueden hacer con gancho a ver vamos a iniciar tejiendo fíjense yo monto de esta forma las a los puntos anteriormente yo los montaba de otra forma pero para mí es mucho más fácil esto porque la forma tradicional hay que sacar una hebra muy larga y a veces nos nos alcance y a veces no nos falta hebra no sobra entonces mire metemos la aguja sacamos el punto y los subimos y sin sacar la aguja volvemos a cargar sacamos y los subimos yo les recomiendo que carguemos los puntos súper 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 flojitos así de flojos exagerando le un poquito porque fíjense que pasa una cosa que a la hora que montamos nuestros puntos y luego está apuntada es flojita como nos queda esto súper apretado y aquí flojo entonces lo que vamos a hacer es montar nuestros puntos muy muy flojitos yo voy a montar 30 puntos para sacar mi cuadrito para enseñarles cómo vamos a sacar la medida sí entonces vamos a montar de esta forma yo voy a aumentar 3 yo voy a montar 30 puntos bien flojitos miren ya monté mis 30 puntos que es es únicamente para hacer la muestra de inicio no son los puntos que voy a ocupar para mí para mi chaleco ahora vamos a tejer el primer punto en derecho y toda la demás vuelta la vamos a tejer en revés de la manera que ustedes sepan tejer sus puntos revés yo sé de esta forma los vamos a tejer si toda la vuelta hasta terminar punto revés con mucho cuidado porque acuérdense que nuestros puntos están bien flojitos a ver un consejito fíjense que yo tejía todos mis puntos en revés y el último punto también pero me estaba quedando la orilla muy muy suelta entonces el último punto yo lo voy a tejer siempre en derecho sí cuando teje esta vuelta siempre el último punto en derecho volteamos nuestro tejido y vamos a iniciar tejiendo fíjense la puntada de panal el primer punto lo pasamos hacemos lazada y dos juntos en derecho lazada y dos puntos en derecho lazada y dos puntos en derecho sí bueno así nos vamos a ir toda la vuelta basta yo le digo basta dos puntos basta dos juntos hasta terminar basta dos juntos bastados juntos el último punto se me olvidó decirles una cosa cuando monten sus puntos tienen que ser números pares sí entonces yo monte 30 ocupe el primer punto como punto de orilla lo pasé ya luego todos fueron bastados juntos bastados juntos al final me tiene que sobrar uno ya no voy a hacer basta porque la basta la hice al inicio entonces cuando hagamos basta al inicio aquí luego luego se ve miren la hebra pasadita cuando hagamos basta al inicio al final no les explico y el último punto acuérdense en derecho porque ahorita van a ver una vez sí una vez no ahora volteamos nuestros tejidos nuestro tejido pasamos el primer punto y luego todos los puntos en revés la vuelta de regreso siempre va a ser en revés toda la vuelta siempre las vueltas de regreso van a ser en revés punto por punto tejiendo flojito ya estoy terminando mi vuelta revés revés y se acuerdan que les dije que el último punto lo vamos a tejer en derecho siempre que regresemos en revés la última va a ser en derecho sí para que nos vaya quedando la orilla bien ahora vamos a hacer la siguiente vuelta que va a ser igual a la número dos pasamos el punto pero ahora no vamos a hacer basta únicamente vamos a tomar los dos puntos por eso les decía una vez empezamos con basta y otra vez no para que nos vayan quedando los hoyitos intercalados sale y ahora sí ya basta dos juntos basta dos juntos así hasta terminar vean como ya se va formando la puntada entonces en la primera serie si puse basta el principio pero en la segunda ya no puse basta empecé tejiendo mis dos puntos juntos a ver miren como aquí no le puse basta al inicio luego luego nos vamos a dar cuenta porque se ven los dos puntitos juntos entonces la voy a poner al final basta un derecho sale se acuerdan que el anterior no ahora nos regresamos con todos los puntos por el revés acuérdense el primer punto lo pasamos y luego todos los puntos en revés toda la vuelta acuérdense que el último punto es en derecho el último punto en derecho ahora vamos a volver a empezar la vuelta acuérdense la vuelta anterior no le pusimos basta en esta así entonces pasamos y aquí luego luego vamos a ver vean que está el tejido más cerradito nos toca hacer basta y volvemos a tejer entonces qué quiere decir que una vez empezamos con basta y una vez con dos puntos juntos es muy importante que tengan mucho cuidado para que les vaya quedando bien el tejido vean yo como lo tengo aquí si ustedes no le ponen una vez basta y una vez dos puntos juntos esta este chinito se les va yendo así entonces les va a quedar el tejido así como raro entonces es bien importante que una vez empiecen con basta y una vez con dos puntos juntos todos sus vueltas de regreso son por el revés y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener el largo que necesitemos les voy a enseñar con esta muestra cita que ya tengo de 30 puntos cuántos puntos necesitamos para la medida que nosotros queramos bueno miren esta es mi blusa este es el ancho que yo necesito para la cadera entonces vamos a ponerse aquí son 30 puntos entonces medimos cuántas de 30 necesitamos para que nos quede el ancho que nosotros queramos aquí son 30 30 y 30 serían 60 más otro cachito calculamos cuántos puntos más supongo que sean 10 puntos o 12 entonces yo voy a montar para lo ancho que necesito 72 puntos y es lo que yo monté para el para mí para mi chaleco si ustedes son talla más chiquita que su blusa sea así más angostita entonces van a medir son 30 más este pedacito de acá que son 20 puntos pues serían 50 así entonces ya con esta muestra ven cuántas de 30 necesitan y así es la forma más fácil de sacar la medida y la talla exacta para sus tejidos acuérdense que es bien difícil que montemos los puntos calculando porque a veces nos queda un tejido muy grande a veces nos queda un tejido muy chiquito acuérdense que depende mucho del estambre depende mucho del número de agujas que ocupemos depende mucho la forma que tejamos hay personas que tejemos muy apretado o que tejemos muy flojo como yo sí bueno yo les recomiendo esta punta de flojitas y con las agujas del número 5 les queda apretado pues metan es unas agujas del 6 o del 7 para que no les quede tan cerrada la puntada pero si es bien importante que midan cuántas muestre citas necesitan para el ancho que ustedes requieren y hermosas bueno pues vamos a seguir tejiendo en este es lo ancho de mi blusa monte 72 puntos para mi talla y ahora voy a tejer derecho 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 hasta llegar a 45 centímetros de largo que es de mi cadera hacia la sisa y ahí nos vemos para que les diga de qué forma vamos a montar los puntos para formar estos no son las mangas hermosas ahora van a ver estos son los frentes que van hacia acá esto debe de medir lo mismo que esto bueno pues entonces empezamos a tejer con la puntada tengan mucho cuidado en todos los consejitos que yo les di para que nos quede hermoso ya tengo el largo que necesito acuérdense ir cuidando muchísimo la puntada las orillas ya tengo de largo nos vamos a medir de la cadera hacia la sisa yo tengo ya 45 centímetros de estos hoyitos tengo 38 si bueno ya tenemos nuestro largo ahora vamos a iniciar a tejer la segunda parte de nuestro chaleco vamos a aumentar puntos hacia acá y aumentar puntos hacia acá y vamos a ir tejiendo la misma puntada ahora les digo cómo los vamos a aumentar lo mismo que mide de largo es lo de que debe de medir de aquí hacia allá sí entonces ahora voy a calcular cuántos puntos con mi muestre cita que hice al inicio voy por ella a ver aquí está mi muestra acuérdense que yo monté 30 puntos entonces más o menos vamos a calcular 30 hasta acá y hacia abajo es que esto va a crecer un poquito entonces son 30 y más o menos vamos a quitarle unos 5 puntos serían 30 y 25 serían 55 puntos pero como tiene que ser pares entonces vamos a aumentar 56 puntos hacia acá y 56 puntos hacia allá si ahora les digo cómo los vamos a aumentar miren quiero volver a medir es que saben que que esto como queda un poquito de sí hacia abajo entonces si estos son 30 puntos sería 1 yo creo que si vamos a aumentar los 60 los 60 puntos porque esto da un poquito de sí entonces vamos a aumentar 60 puntos para un lado de todos los hay que arriesgarnos ya saben que nos arriesgamos y si no pues nos regresamos vamos a aumentar los puntos de esta forma miren hacemos como una E y lo metemos acuérdense que cuando montamos los puntos del inicio los montamos sumamente flojitos así lo vamos a hacer igual que nos vayan quedando bien bien flojitos y vamos a contar que sean 60 miren ya tengo mis 60 puntos montados entonces vamos a tejer la misma puntada me voy a acordar aquí aquí no hice lazada al inicio entonces nos tocaría hacer lazada nos va a costar un poquito de trabajo porque esta vuelta no tiene la base que es la vuelta de revés si entonces vamos a hacerla con mucho cuidado despacito el primer punto si lo vamos a tejer porque es la primera vuelta entonces vamos a hacer lazada lazada y dos juntos y así nos vamos a ir lazada dos juntos lazada dos juntos la misma puntada que estábamos haciendo y al llegar al llegar aquí a esta parte de acá tenemos que ver que nos toque que nos toque igual si que nos toque lazada dos juntos lazada dos juntos sale vamos a empezar a hacerlo y nos vemos cuando lleguemos hasta acá para que les diga aquí como vamos a aumentar los otros puntos miren les voy a decir tanto en esta orilla como aquí donde empezamos aquí tomé lazada tres puntos porque se acuerdan que tenemos el punto de orilla entonces para que nos vaya quedando bien entonces para que nos vaya quedando bien el dibujo aquí tomé tres puntos ya vieron lo mismo vamos a hacer aquí lazada y en lugar de tomar dos en lugar de tomar dos vamos a tomar tres porque este es el punto de orilla entonces deslazada entonces deslazada y tres puntos bueno ya llegamos acá ahora aquí voy a aumentar mis 60 puntos bien flojitos y nos regresamos con puro punto revés y así de esta forma nos vamos a ir tejiendo hasta tener un tramo grande un tramo grande que mida de nuestra sisa hacia nuestros hombros si ustedes quieren que ven que ya tienen muchos puntos pueden poner unas agujas redondas si en las agujas redondas caben más los puntos yo ahora voy a buscar pero creo que no me traje mis agujas redondas voy a tratar de hacerlo con estas que son largas a ver si me si me da bueno entonces voy a montar mis 60 puntos y me regreso con puro punto revés y ya de ahí empiezo a tejer la misma puntada que tejía acá teniendo cuidado acuérdense que una vez si ponemos lazada y otra vez no si bueno miren ya estoy bien avanzada ya tengo la parte de abajo y ya tengo un buen tanto en la parte de arriba les quiero decir este largo debe de medir la mitad de lo ancho de acá por ejemplo por ejemplo sería esta mitad este tanto es lo que debe de medir su parte de acá si entonces deben de tener cuidado que sea el mismo ancho que la mitad de lo ancho de la parte de abajo de nuestra de nuestro chaleco ahora miren más o menos les voy a decir en centímetros cuánto mide mide 30 centímetros y para que más o menos ustedes vean ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a rematar acuérdense que lo vamos a rematar igual de flojito que como montamos los puntos si se acuerdan para rematar vamos a rematar muy fácil vamos a tomar dos puntos y los vamos a tejer en derecho sacamos y soltamos los dos puntos y este lo vamos a regresar súper súper flojito lo más flojito que pueda tomamos los dos puntos tomamos los dos puntos sacamos soltamos y regresamos este sí jalen así para que les vaya quedando súper flojito la rematada no debe de quedar apretado porque entonces no lo vamos a poder colocar como nosotros queremos que se supone que esto que estamos rematando es la parte del fondo de nuestro frente sí entonces debe de estar súper flojito exagérenle los dos puntos por derecho bueno así nos vamos a ir rematando todos los puntos hasta terminar miren ya tengo rematado mi tejido y vean cómo me quedó la t y aquí se ve un poquito angosto pero no se preocupen lo que pasa es que no está bien bien acomodado entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer vamos a coger esta punta y la vamos a doblar hacia acá esto va a hacer la parte de abajo de nuestro chaleco y vamos a coser los costados vamos a coser los costados dejando un pedacito para sacar el brazo y de este otro lado también vamos a doblar así de esta forma así si ustedes lo estira si mide exactamente lo que necesitábamos para el frente sí entonces vamos a doblar de esta forma vamos a coser los costados con mucho cuidado y luego vamos a hacer ya una orilla no se preocupen hermosa si se lo ponen y les queda muy muy flojo acuérdense que esta puntada es muy sueltecita pero ya poniéndole ahora el terminado con el gancho le vamos a dar una muy buena forma vamos a reducir un poquito aquí el cuello vamos a hacerlo muy lindo para que nos quede muy bien bueno pues entonces vamos a coser los costados y luego nos vamos al terminado miren para coser los costados vamos a ir no sé si pueden ir de hoyito en hoyito más o menos calculando para que vayamos parejito yo puse un marcador aquí y otro aquí miren dejé una distancia para el brazo entonces voy a empezar a unir con esta agujita que tengo aquí esta agujita lanera y vamos a empezar a coser miren siempre cosemos de abajo hacia arriba y más o menos vamos a ir respetando el dibujo para que nos vaya quedando parejo si por eso es importante poner unos marcadores aquí para que no nos vaya quedando el tejido así más largo de un lado que del otro entonces vamos a unir de abajo hacia arriba ya sea que lo unan por el revés o por el derecho no se preocupen es lo mismo porque con esta puntada que les estoy enseñando no queda borde entonces vamos a unir los costados con la aguja y nos vemos para que les diga de qué manera vamos a hacer el terminado de todo alrededor de nuestro chaleco y el cuello y los frentes bueno miren ya tengo cosido los costados y quiero que vean la parte de la espalda me quedó el derecho y la parte de los frentes me quedó por el revés no se preocupen esto va a ser nuestro frente el revés que está en la parte de los frentes para que la espalda que es el lienzo más grande nos quede por el derecho ahora miren yo aquí tengo mi hilo y voy a empezar a tejer el terminado es bien importante que en los frentes tejamos normal pero en la parte del cuello vamos a reducir un poquito porque si veo que me quedó bastante amplio toda esta parte que va atrás de mi cuello mídanselo para que vean no se desilusionen esto va a quedar muy lindo nada más que como el tejido es muy suelto por eso se nos hace así vamos a empezar a tejer el frente normal y cuando lleguemos al cuello vamos a irnos saltando puntitos para que reducir un poquito entonces vamos a tejer normalmente calculando hasta arriba de nuestra manga así hasta llegar aquí arriba de la manga y a partir de aquí vamos a reducir un poquito vamos a empezar primero con medios puntos esto lo vamos a hacer todo el frente el cuello el otro frente y la parte de abajo del de nuestros de nuestro chaleco entonces con el gancho del número tres y medio vamos a ir tejiendo la orillita y calculando que nos vaya a ir quedando un tejido plano que no nos vaya quedando así jalado ni tampoco nos quede muy suelta a la orilla nos tiene que ir quedando bien entonces nos vamos a ir así hasta llegar al cuello como que veo que ya se me está jalando ya vieron está un poquito más pequeñito entonces aquí voy a tomar un poquito más es bien importante que se vayan midiendo porque fíjense que luego va uno tejiendo haciendo cosas y cuando te lo mides chispas te queda más jaladito de un lado o del otro entonces vamos a terminar esta vuelta y no los medimos miren cómo va quedando la orillita y me encanta porque ya con este medio punto y el tejido ya no se va a hacer este chinito en la orilla si vean entonces ya tengo todo el frente más o menos calcule hasta llegar arriba de la manga vean a llevar arriba de la manga me guie por el tejido y ahora aquí vamos a empezar a brincarnos un poquito de puntos y para que para reducir la parte del cuello siempre cuando hagan medio punto como que van agarrando los hilitos siempre agarren dos bueno vamos a tratar de reducir un poquito si no se reduce hermosas no se preocupen porque con la segunda vuelta de medio punto podemos reducir un poquito el tejido entonces nos vamos a hacer así reducir un poquito hasta llegar al otro lado exactamente donde está la manga miren aquí está mi manga aquí está la manga entonces más o menos en la parte de arriba de la manga sería hasta acá hasta este vamos a reducir un poquito y ya de aquí me sigo tejiendo de la misma forma que tejí el otro frente si para que nos quede igual cuando terminemos la vuelta nos vamos a seguir toda la parte de abajo del saco toda esta parte de abajo que ahí no vamos a reducir nada y vamos a dar nuevamente otra vuelta en la parte del frente vamos a tejer punto sobre punto pero en el cuello si nos falta vamos a reducir otro poco y como pues brincando en los hoyitos bueno cuando terminen sus dos vueltas de medio punto vamos a hacer un punto deslizado ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a tejer una vuelta de medio punto de cangrejito el cangrejito es hacia atrás fíjense meten, sacan hilo y ya que tienen dos hilos en su gancho cargan y sacan los dos sacan el hilo y así nos vamos a ir todo alrededor este terminado también lo van a tejer en las mangas es muy importante que las mangas cuenten cuántos puntos tienen en una manga para que la otra manga sea completamente igual y recuerden que la parte del cuello si todavía la sienten un poquito grande con esta vuelta de cangrejito se pueden volver a tejer en tres puntos y se saltan uno tejer en tres puntos se saltan uno para reducir un poquito más la parte del cuello bueno pues vamos a terminar esta vuelta vamos a rematar todos los hilitos esta prenda no se plancha porque esta puntada es como esponjadita si la planchamos pues va a perderse un canto así que nada más esto yo voy a poner un decorado de flores para cerrar mi saco y ya con eso terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó miren para la flor vamos a tejer 30 cadenas y luego vamos a tejer 30 puntos altos un punto en cada cadenita en cada punto vamos a tejer los dedos sacadas toda la vuelta cuando termine la vuelta en la siguiente vuelta vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a tejer en un hoyito vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo 2 y 3 en el siguiente un punto alto y en el siguiente 3 puntos altos y así nos vamos a ir 3, 1, 3, 1 toda la vuelta cuando termine la vuelta de aumentos vamos a cambiar el gancho por un gancho más grueso yo estaba tejiendo con el número 3 y medio y ahora tengo un gancho del 6 ahora vamos a tejer 7 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y medio y un punto deslizado nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y un punto deslizado y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar miren cuando ya terminemos de tejer toda la vuelta de 7 cadenitas un punto deslizado vamos a dejar el hilo largo y entonces vamos a empezar a enrollar así y con una agujita de caneva y el hilo largo que dejamos vamos a coserla así vamos a formar vamos a formar así miren que bonita va quedando la flor queda como un crisantemo ustedes pueden colocar la flor que quieran yo quise hacer esta porque es diferente a las que les he enseñado ahora con este hilo largo por la parte de atrás cosemos y ya para que nos quede firme entonces tejemos una o dos flores y vamos a formar un ramito que es con lo que vamos a abrochar el chaleco bueno miren quiero que vean hice dos flores tejí unas hojitas que estas ya se las había enseñado a hacer y que creen que las puse sobre una base de 10 cadenitas y 10 medios puntos para coserlas ahora con esta base la voy a fijar a mi chaleco que es lo que va a ser como si fuera un broche para unir los dos lados lo pueden unir con un segurito yo creo que con un segurito porque si las cosemos este luego para la lavada o eso a veces vamos a querer usarlo a veces no bueno ya con este ramito que es el que vamos a poner para decorar terminamos acuérdense rematar muy bien todas sus hebritas esta prenda no la vamos a planchar y pues ahora si vamos a ver que tal nos quedo pues que tal si les gustó verdad que esta muy facil y bonito aparte esta divertido tejerlo porque es muy diferente a todos los que les he enseñado a tejer bueno pues me encantó tenerlos conmigo recuerden que si no están suscritos se pueden suscribir el canal es totalmente gratuito de activar la campanita de ponerme un comentario y regalarme un like bueno pues ahora si nos vemos en el próximo video y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar lo puedes tejer adios gracias 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 Gracias.